Bueno, pues voy a ir a por el jefe de zona este, he hecho unas cuantas modificaciones Bueno, ya he cogido la experiencia que me había quedado arriba cuando me han tirado por ahí con la flecha esta No voy a volver ahí a esa zona todavía, ahora voy a ir por el jefe de zona Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Pero, esta gente de aquí da una armadura que es muy buena, ofrece mucha protección contra el fuego, es de lo que más tengo El casco me lo he dejado porque el que ya ofrecía más, el escudo me lo he cambiado también porque ofrece protección contra el fuego Y luego me he puesto también la espada de veneno, porque la del fuego es totalmente inefectiva Y de las otras espadas que tengo, de los restos de espadas que tengo, pues esta es la que parecía más potente Así que le voy a dar con esto Voy a, me he equipado también, bueno, el anillo de fuego por supuesto y todo eso Y tengo aquí las bracillas estas también, que son para, para, me aumentan la defensa contra el fuego Aquí podemos configurar un tío, por cierto, yo no lo voy a hacer, porque quiero pasármelo solo Pero, que es uno que según parecen unos cuantos monstruos, jefes de zona ahí, solo podemos convocar Con, ah, convocar, yo, ya lo he visto por hoy alguna vez, eh, y ese es un tío que a veces podemos convocar y aquí se puede Pero eso, yo no lo voy a convocar, voy a ir, porque quiero cargarme a este tío yo solo Y bueno, voy a, voy a ir al tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 fuego y yo por ejemplo mi defensa es bastante patética, entonces si tomas eso pues eso te aumenta la defensa, luego lo que hace luego es la espada también, la enciende y entonces cuando quita movida una espada y eso si tienes pues a mí con las movidas esas activas pues me quitaba bastante pero que bastante menos y bueno por lo demás es eso, rodearle a su alrededor para que no nos dé muy cubriéndonos, para que no nos dé muy de frente, que si nos da que nos dé de refilón por lo menos y cubriéndonos y así nos quita menos o prácticamente no nos quita o seguramente si estamos cubriendo pues eso, cuando tiene la espada del fuego a mí por lo menos sí que me quita y me quita bastante o que me estuviese cubriendo o lo que sea, que es el problema que tenía este puto jefe de mierda y el rollo es ese, que evitamos que nos dé muy de frente para que nos haga menos y eso, hay que básicamente hay un ataque que con el que hay que tener muchísimo cuidado los que hace, que es cuando da el salto ese y cae y clave la espada y se queda el tío como meditando, ahí tenemos que retroceder cubriéndonos porque el tío hace como una, hay veces que no lo hace, que simplemente desensarta la espada y sigue, pero la mayoría de las veces si estamos cerca sobre todo va a hacer un, al cabo de un par de segundos va a hacer una onda expansiva, que eso quita muchísimo y cuanto más cerca estemos más y si no estamos protegiendo pues más todavía, entonces hay que eso, irnos hacia atrás y como cuando estamos a cierta distancia ya no nos afecta, pero bueno, hay que ir cubriéndose por si acaso, lo bueno de ese ataque es que le deja muy vendido, cuando el tío se recupera de eso pues pasa un poquillo de tiempo y podemos aprovechar tanto para pegarle como para tomar los frascos de estos para curarnos, como para eso también, lo de activar las cosas estas que nos dan defensa contra el fuego, eso también lo he aprovechado para hacer, pues eso, y de todas formas otra cosa que he hecho es no esperarme a que se me acabe, sino que a cierto tiempo, cuando tenía oportunidad, sobre todo eso, después de envenenarlo, primero lo que iba era envenenarlo y cuando ya, una vez ya esté envenenado y le baja la vida, ya nos podemos despreocupar de pegarle y podemos dedicarnos a eso, a curarnos si necesitamos o activar eso si necesitamos, y lo que hacía era eso, no esperarme a quedarme sin la defensa para volver a utilizarla, sino que activarla antes y así tenerla constantemente, y bueno, al final pues eso, la verdad es que me ha costado coger el truquillo, el cabrón este, y he hecho un guillo, y hasta ahora es con diferencia el monstruo jefe de zona que más chungo me ha parecido, bueno, de todas formas, yo que sé, si no queréis hacerlo solo, pues podéis aquí mismo, pues invocar a un PNJ, los que no juguéis online, y que es el, no sé cómo se llama ahora mismo, pero es uno que se puede invocar en más sitios, y bueno, ese siempre va a ser de, seguramente lo matarán, pero bueno, a nada que le quite, a nada que lo distraiga, pues eso, que podéis aprovechar para quitarle vida y eso, y va a ser bastante más sencillo, y luego también podéis hacer, pues eso, los que juguéis online, pues lo de siempre, invocar a más jugadores si queréis, y que es bastante más fácil así, pero bueno, yo, bueno, eso, lo he derrotado así, y bueno, me ha costado porque, bueno, una vez le he hecho eso, he pillado el truquillo, y me he reforzado la espada esta de veneno, eso también, no sé si lo he dicho, es bastante importante, me la he reforzado hasta 5, para que hiciese más daño, y la podéis reforzar más todavía, y le haréis más daño todavía, esto lo podéis reforzar, yo que sé, hasta 10, plus 10, por ejemplo, y le vais a hacer muchísimo más daño, entonces, yo que sé, si os cuesta mucho matarlo, pues eso, a reforzarla más todavía, yo con eso ya, le he reforzado plus 5, porque, seguramente ya ni volveré a utilizarla, y no quería pasarme, y bueno, vale, una hoguera de puta, bien, joder, 1% mariposa en llamas, pues vale, y eso, que es chunguísimo, este, la verdad es que este cabrón de jefes ha sido muy chungo, pero bueno, ya está muerto, que le den, y nada, voy a seguir, voy a seguir mi andadura, bueno, pues he viajado a Majula, para subirme de nivel, y me he vuelto a equipar con mi equipo, y antes, bueno, me acabo de fijar que no me he puesto la espada, el escudo me lo voy a mantener, que es bastante mejor que el este, y parece que lo único que me preocupaba es que la... que se necesita bastante fuerza para usarlo, y eso, pero bueno... y bueno, esto, aquí ya, esta zona es donde están las tortugas estas, y eso, y aquí ya he estado, voy a hacer, voy a hacer una cosilla, como no quiero llevar tantas almas, voy a matar a estos, y luego voy a... bueno, voy a hacer lo de cómo se cosechan las almas, ahora simplemente vengo aquí a la hoguera, la toco, y ya vuelve a estar el tío este, así, aquí, voy a... quiero eso, llegar, para subir sin de nivel, necesito de mil y pico, y como no quiero llevar tantas almas, pues quiero... a... recolectarlas por aquí. Lo bueno es que estos dan muchísimas almas, y de hecho ya tengo 17.000, quería 17.500, o sea, los mato otra vez y eso, y las tengo. Eso es una forma muy práctica, y más con el anillo este, consiguimos más todavía, con el anillo este de la serpiente plateada. Eso es algo para tener muy en cuenta. Yo, de hecho, lo llevo siempre... ahora me lo he quitado contra el tío este, el jefe que acabo de matar, el demonio de la fundición, o como se llamase, el mago de la falda, y es porque la verdad es que era... es tan chungo que... que no quería arriesgarme ahora. Vale, voy a acuchillar lo mismo, si es que viene. Ah, cuando nos esté persiguiendo un enemigo, y que... y que tan... y que no nos dejó atrás, ah, vienen muy bien las... las esquinas y tal, porque los tíos se quedan... se quedan bugeados, se quedan... entonces eso nos da algo de tiempo, hasta que salen. Es decir, si me está persiguiendo un tío por aquí, pues yo vengo por aquí, me pongo así, y... y el tío intenta venir en línea recta, pero hay una pared. Y entre que hace esto... y gira aquí luego, pues eso es un tiempo que tenemos que... para, por ejemplo, a... a tomar un frasco de estos, o lo que sea, y curarlo. Bueno, pues eso, ahora voy a ir a Mahula, y... y luego sigo aquí.